Quedó en medio de la vía evitamiento a tan solo unos metros del trébol de Javier Prado en Zorro. Este bus de la empresa de transporte Sol de Oro se incendió mientras iniciaba su ruta virtual. Aparentemente el incidente que causó asombro entre muchos conductores y peatones se habría originado por un desperfecto mecánico. Me imagino un corte podría ser, porque de un momento sentimos humo interno y había la candela, ya estaba por debajo. Aquí se ve como el humo empieza a salir por la parte de abajo y la zona delantera del vehículo. Conductor y chofer retornan al interior para tratar de controlar la situación. Sin embargo, el bus empieza a encenderse. Las 15 personas que iban a bordo evacuaron de inmediato, resultando ilesas. Así lo confirmó la Autoridad de Transporte Urbano a través de un comunicado en las redes sociales. El tránsito se vio interrumpido en dirección de sur a norte. Luego de más de dos horas de trabajo del personal de emergencias, el flujo vehicular volvió a la normalidad.